Este martes Es hora de despertar, es momento que sepas quién es Efsun Su próxima víctima ahora es ese idiota de Orquí Resignado a perder su amor Ya no te hagas daño y también te pido que no me lastimes más Se terminó, yo me voy a casar con la Sim De lunes a viernes a las 11.45 por Bolivisión